Bueno, como os contaba en un vídeo que hemos hecho hace unos días, Bionic nos envió lo que son productos sin gluten, sin conservantes, sin perfumes, para pieles sensibles a tópicas y sobre todo para nosotras que tenemos muchos problemas en la piel. Y testados en miques, ¿vale? Yo hoy voy a probar lo que es el desmaquillador, ¿vale? Es de aceite, que da el origen o masaje en la cara. Bueno, hay un montón. Yo quería, quiero probar hoy este. Seguramente después de este, pues me vaya poniendo algún otro producto y os lo voy enseñando, ¿vale? Pero primero vais a ver lo que es el desmaquillador, Makeup Recovery Cleansing de aceite, ¿vale? Hoy. Y a ver qué va a mí. Porque así ya está la textura, ¿vale? O sea, vais a ver hasta la textura. A ver si sale, pues, saludo hoy. Es que la acabo de abrir. Uy. Ah, perdón, es que tenía seguridad. No, si es que por eso la acabo de abrir. Bueno, pues, como veréis, el difusor. Aquí. La piel tiene que estar totalmente limpia, ¿vale? La hacemos por el deshidro masaje. Ahí voy. La textura me gusta. Claro, vamos a hacer un poquito más. Me gusta la textura. Me va. Ahí me toma que sale mucho rarito. A cuenta de lo que son la dermatitis que he tenido en la intoxicación por gluten, ¿vale? Bueno, pues, como veis, un mensaje a la monta en el cuello. Al ser tipo aceite, es mucho mejor, ¿vale? La vamos a mojar un poquito con agua. Y no es jabonoso, ¿eh? Mirad. Lo he mojado con agua y no es jabonoso. O sea que, me gusta. Eso significa que no se me va a irritar la piel, ni se me va a quedar seca. ¿Vale? Bueno, me voy a aclarar. Porque, como veis, hay que hacerlo en forma, perdón. Hay que hacerlo en forma de circulitos, ¿vale? Siempre. Y por el cuello. No es que yo ahora esto y no me lo tenía que haber quitado. Pero bueno, para que veáis. No tiene olor. Estoy intentando sacar de olor y no tiene olor. Me voy a aclarar, ¿vale? Bueno, me voy a aclarar. La sensación que te queda en la piel es súper agradable, ¿vale? No es tirantez cuando te desmaquillas con los típicos desmaquilladores, ¿vale? Porque sí que se te ha conocido un montón. Y yo tenía la costumbre, casi todos tienen aloe vera y yo, pues tengo... No es que tenga leche en la aloe vera, pero a mí, por ejemplo, hoy siempre hidrata mucho, pero a mí no me hidrata, ¿vale? Me reseca mucho la piel. Bueno, como veréis, pues la verdad es que la textura me gusta, ¿vale? No la he dejado... No la he dejado tirante. ¿Vale? Voy a dejarla de aquí. Bueno. Como veréis, viene tapón. Luego tenéis que girar, ¿vale? Y volvemos a girar para cerrar, para que no se escape. Y volvemos a poner tapón, ¿vale? Para la seguridad, porque como yo tengo aquí a aquel lado ya que todo lo utiliza y todo lo toca, pues así... no... lo puedo llevar. Ya os digo, esto vamos a seguir utilizándolo y probablemente... Bueno, yo la textura... Bueno, tengo la piel súper salida ahora. Ya os iré enseñando cómo seguir, ¿vale? Porque como el... desmaquillarnos, aunque no estemos maquillados, nos tenemos que lavar la cara, ¿vale? Y qué mejor que hacerlo con un desmaquillador que no tenga ningún conservante, ¿vale? Que no tenga perfume y que encima estén testados en níguez, ¿vale? Que es muy importante que no estén testados en níguez. Y... este, por ejemplo, ya te digo que a mí me gusta la textura, ¿vale? O sea, significa pelar. Bionic. ¿Vale? Bionic. Lo dejo en el momento. Luego, como si te enseñaré más. Venga, pues, pues, nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.